Estimados amigos, esta noche de danzas, noche de música, como no disfrutar también de las piezas musicales, para que sientan, para que vibren de emoción. El marco musical de Golpe Latino quiere que ustedes en sus hogares se pongan a bailar. Que bailen una bellísima morenada. Sabemos que en su mayoría de letras, de composiciones, las morenadas hablan del amor, de las promesas, de las dedicatorias y hasta de las decepciones, ¿no? Pues, amigos, disfruten bailando esta morenada que tiene por título Prometí. Con ustedes, el marco musical de Golpe Latino. ¡A bailar moreno! Es el Golpe Latino, papá. Cuidado, linda morenita. ¡Ese! ¡Ese! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sentiste! ¡Ese Golpe Latino! ¡Y, sí, 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 Mómeno! ¡Y, sí, 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 Mómeno! Un, dos, dos, un, dos, un, dos, Moreno Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Este corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado Linda Morenita, este corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado Linda Morenita, ese A bailar, chiquita Morena Así, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, Moreno Este corazón no tiene la culpa por haberte ya olvidado Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Este corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado Linda Morenita, ese corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado Linda Morenita, ese corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado Linda Morenita, ese corazón tiene la culpa por haberte ya olvidado ¡Ají! ¡Y nos vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó!